La radio guerrillera De Farabundo Martí Transmite Radio Venceremos Emisora del Frente Farabundo Martí Para la liberación nacional Radio Venceremos Señal guerrillera Transmitiendo desde el Frente Oriental Francisco Sánchez Que comprende los departamentos De Morazán, La Unión, San Miguel Y Usultán Radio Venceremos Expresión del Poder Popular Sobre territorio liberado Por el pueblo salvadoreño Corazón de la montaña Radio Venceremos A romper el cerdo Por la firma imperial Radio Venceremos Desde el centro de la montaña Transmitiendo sus mensajes el poder de un pueblo en armas, a las seis de la mañana, escucha su transmisión, esta radio venceremos, es la voz de nuestra revolución, una potencia emisora, todos se escuchan aquí, es la radio guerrillera, de parabundo partir, todos nuestros compatientes. Gracias. 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 Atención, mucha atención, radio venceremos a continuación, presenta el recuento militar de el mes de marzo. mucha atención. Durante los meses transcurridos en este mes de marzo, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional ha causado a la Fuerza Armada Duartista 380 bajas. Repetimos, 380 bajas, entre las que se incluyen a siete oficiales. Trabajador, pasa la consigna. Tu arma es el fuego. Acumula gasolina. Botellas vacías. Tela de algodón. Fabricá el armamento popular. Pasá la consigna. Tu arma es el fuego. Todos al combate. Compañeros, estamos listos. Comenzaremos la lección. Hay que parar bien la oreja pues llegó la insurrección. Por algo hay que empezar con el armamento popular. A pasar la consigna, compañeros, que acercan para vos grandes batallas. El uso efectivo de estas armas depende de tu creatividad. El ingenio y la astucia de poderla fabricar a el combate popular. Pero resulta que ahora la guerra de ellos se ha extendido, se ha vuelto dura, compleja y difícil y la lucha popular se reactiva y se acelera. La guerra de ellos es el fuego. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuego! 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 Napoleón Duarte y las elecciones que eran la forma... ¡Fuego! 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 Repetirme ¡Fuego! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! O presidente da Nicaragua e comandante das Forças Sandinistas de Libertação Nacional, Daniel Ortega, chega para o grande comício que vai encerrar sua campanha eleitoral. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!